Desde la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes se está dando una consigna clave para la potenciación del destino a Andalucía. Por una parte hay que recuperar aquellos mercados en los que se ha descendido levemente, por otra se debe potenciar aquellos que emergen con fuerza y finalmente se tiene que abrir la oferta a nuevos viajeros. En esta línea el consejero Luciano Alonso ha considerado de vital importancia el mercado portugués, que debido a la cercanía tanto cultural como geográfica escoge nuestra comunidad como destino preferente. El mercado portugués es lo primero que ha hecho en 2010, a pesar de las enormes dificultades que tiene Portugal, económicas, no se nos escapa nadie, turismo es un bien de consumo y Portugal tiene una dificultad económica importante. Lo primero que ha hecho, con datos del INE hasta el 30 de septiembre, ha sido distinguirnos como la comunidad autónoma elegida por ellos para viajar. Hasta el 2009 Madrid ocupaba el primer puesto y nosotros el segundo. En 2010 los portugueses han decidido que Andalucía es la comunidad primera para visitarnos. El titular de la consejería ha escuchado a los profesionales del país luso en cuanto a sus preferencias a la hora de viajar a Andalucía para trabajar con más intensidad en esas áreas. En primer lugar, el turismo cultural. Córdoba, Granada, Sevilla, Úbeda Baeza, Picasso, Málaga, son destinos que ellos eligen desde el punto de vista de la esfera cultural y patrimonial que les interesa mucho. Segundo gran tema, no tienen nieve, Sierra Nevada. Los campeonatos de esquí de Portugal se celebran en Sierra Nevada. Y por lo tanto hemos hecho una promoción extraordinaria de Sierra Nevada en un país que responde muy bien. El 40% de los visitantes que vienen a Sierra Nevada extranjeros son portugueses. Por otra parte, un mercado que se abre paso con fuerza es el brasileño. Debido a su conexión especial con Portugal, muchos de ellos se acercan hasta el país peninsular. Desde la consejería se quiere que ese visitante también incluya a Andalucía en su itinerario. Hemos abierto una vía de conexión seria con Brasil, muy interesante, muy buena. Y vamos a participar activamente con el turoperador más importante, con Abreu, con el que ya tenemos acuerdos, priorizando el mercado brasileño, priorizando las estancias en verano, estancias en Sierra Nevada para enseñar a esquiar, priorizando su propia feria. Tienen una feria que es Mundo Abreu, una feria muy original, muy distinta, donde solo se puede ir a comprar. Es decir, el visitante va, hay unas ofertas, vamos a tener una presencia muy importante en esa feria y por tanto puedo decir que la visita a Portugal es una visita tan necesaria como imprescindible. Ambos países, en circunstancias bien distintas, son mercados potenciales para nuestra comunidad. Portugal, como viajero de proximidad, se siente muy atraído por la cultura y la nieve de Sierra Nevada. El brasileño es un mercado nuevo y en auge que emite turistas de alto poder adquisitivo muy interesantes para Andalucía. Un destino que gracias a la variada y excelente oferta disfruta de una proyección internacional cada día más potente.